Muy buenas a todos, sean bienvenidos al canal CryptoFuturo. ¿Cómo están gente? Hoy les traigo un video para hacer una pequeña actualización sobre Wizardia. Que si no lo recuerdan, Wizardia es un videojuego play to earn que tratamos en el canal hace ya algunos videos atrás. Un juego de rol y estrategia de nueva generación que nos permite ganar dinero jugando gracias a la tecnologia blockchain, las criptomonedas y los NFTs. Un nuevo proyecto que lanzo su token a finales del mes de marzo y el mismo dia de su lanzamiento vimos que ya se podia comprar tanto en PancakeSwap como en el exchange centralizado Gate.io. Pero bien, este juego ha seguido haciendo avances y lanzando nuevas actualizaciones desde que lanzamos ese anterior video, e incluso el equipo de Wizardia ha estado hasta el momento cumpliendo con todo su roadmap al pie de la letra. Y esto fue solo el primer cuatrimestre del año, por lo que Wizardia todavía tiene muchísimo mas que ofrecer durante este año 2022. Asi que gente, si quieren conocer todas las ultimas novedades que nos ha traido este proyecto, asegurense de acompañarme hasta el final de este video. Y por supuesto tampoco olviden suscribirse al canal para mas contenido similar y seguirme tambien en mis otras redes sociales como twitter y telegram. Todos los links se los dejo debajo en un comentario fijado y en la descripcion de este video. Comenzamos y vamos a ver una de las primeras y grandes novedades que nos ha traido el proyecto de Wizardia, y es que acaban de lanzar una nueva coleccion de NFTs que ya podemos adquirir, y no, no estamos hablando de la venta de NFTs de arena genesis que ya conocemos y que esta ahora mismo en su cuarta etapa de venta, coleccion con grandes ventajas para los que quieran ayudar a fundar todo este proyecto. Ventajas como por ejemplo un staking de enormes rendimientos que es algo que ya tratamos en anteriores videos y que ya les voy a recordar en unos instantes. Y es que ahora quiero centrarme especificamente en la gran novedad de que podemos comprar nuevos magos NFT. Ya que si nos vamos a esta pagina web que estan viendo ahora mismo en pantalla, que por supuesto se las voy a estar dejando debajo en la caja de comentarios, vamos a poder explorar y analizar cada uno de los distintos magos que pusieron a la venta. Podemos seleccionar la rareza de cualquiera de estos, ver como cambian todos sus atributos ya sea de magia, defensa, voluntad o ataque dependiendo del tipo de mago que hayamos elegido y lo raro que este sea. Y bueno, comprar cualquiera de estos que mas nos interese, asi que porque no vamos a analizarlos rapidamente uno por uno. Comenzando la lista tenemos a Amin, un mago nacido dentro de una tribu guerrera quien a los ojos de todos parecia ser un creyente devoto pero que en realidad era simplemente un adicto al opio con enormes tendencias violentas. Un mago con enormes ventajas al momento de producir daño sobre sus enemigos debido claro a su alto atributo de ataque. Por otra parte tenemos a Tserin, un monje que utiliza la ira acumulada en su interior para poder afinar su mente, cuerpo y alma y lograr asi alcanzar una version superior de si mismo, una version totalmente equilibrada y que lo demuestra esto en sus atributos, siendo el héroe mas balanceado de toda esta coleccion. También tenemos a Chikara, una maga que se centra mas que nada en utilizar la fuerza fisica y deja un poco de lado los ataques magicos, sin embargo su habilidad por controlar la magia y los poderes mentales va claramente mucho mas alla de las capacidades de cualquier humano normal. Crystal, una especialista en controlar materiales y estructuras artificiales que obedecen a todas sus ordenes, un personaje que puede ser un muy buen tanque dentro de tu equipo debido a su alto atributo de defensa. Olek, nacido dentro de una familia pobre, este mago sin recursos entregó a si mismo un grupo de esclavistas para poder sobrevivir y ayudar a los demas cuando la niebla atacó al planeta, uno de los magos con mayores atributos de voluntad y mayores puntos de defensa. Por otro lado tenemos a TaMuTa, una especialista en sustancias y venenos que supo utilizar el poder de la alquimia para obtener la ventaja sobre sus oponentes magos, el cual logro posicionarse a la par de otros magos que dominan mejor la magia gracias al poder de sus sustancias quimicas, siendo este ademas un gran tanque para el equipo debido a su enorme cantidad de defensa. Y bueno, finalmente nos encontramos a Eze, una maga que usa el cambio de forma y la seduccion para reducir a todos sus enemigos. Eze es un robot que fue programado para atraer justicia al mundo y su configuracion ofensiva la pone como el mago con mayor estadistica de ataque entre todos los demas magos del mundo de wizardia, siendo asi el mejor de todos al momento de generar daño. Todos estos magos tienen los mismos precios ya que estos valores van ligados a la rareza del NFT y no al mago en si, pero las estadisticas o atributos cambian dependiendo del mago que hayamos elegido, asi que si quieren gente ya pueden venir y ver los distintos magos NFT que estan a la venta, analizar cuales creen que son los mejores para formar su equipo y comprarlos en la cantidad o la calidad que quieran, siendo raros, epicos o legendarios, cada uno claro con su propio precio establecido. Todos estos son NFTs limitados, por lo que hay una cierta cantidad de cada uno de estos en sus distintas rarezas, claramente los de menor rareza seran mas abundantes y mas economicos, y los legendarios son los que son mas escasos y por ende mucho mas caros. Recuerden que estos NFTs son con los cuales vamos a poder jugar apenas salga el juego de wizardia, asi que son totalmente utilizables dentro de este metaverso y nos van a permitir comenzar a ganar dinero jugando, o simplemente intentar revenderlos mas adelante cuando abra el marketplace de NFTs. Y bien, finalmente dejenme recordarles que wizardia acaba de entrar hace muy poco tiempo en su cuarta fase de venta de NFTs Arena Genesis. Unos NFTs de edicion fundador que se ponen en staking de forma automatica apenas compramos uno y que generan recompensas pasivas en criptomonedas provenientes de las comisiones que se cobran a los jugadores dentro de la arena de combates cuando esta sea lanzada en el juego. Para beneficiarnos de la economia de wizardia, los NFTs Arena Genesis van a ser lanzados en 7 rondas con una cantidad maxima de 28.000 NFTs, y ahora mismo como pueden ver estamos en la cuarta fase de venta, que si vieron los anteriores videos del canal donde hablamos de este proyecto, recordaran que estos van aumentando de precio a medida pasan estas fases, a la vez que van reduciendo el API que estos generan en el staking automatico, por lo que comprarlos antes es mejor que comprarlos durante las ultimas fases donde estos se volveran mucho mas caros. Actualmente estos NFTs Arena Genesis tienen un precio de 255 dolares cada uno, y estos estan generando un API de aproximadamente 60% anual, los cuales se ponen en staking automaticamente al momento de comprarlos y van a generar rendimientos pasivos por cada accion generada luego del lanzamiento de la arena, donde cada pelea por recursos, tokens de wizardia, recompensas o maestria de skills, van a generar royalties o recompensas economicas para todos los holders de estos NFTs de calidad Genesis. Asi que bien gente, si quieren venir a explorar estos o por supuesto la nueva coleccion de magos NFT que estan a la venta, ya saben que todos los links que necesitan se los dejo en la descripcion y en un comentario fijado justo debajo de este video, donde tenemos incluso descuentos para la compra de los NFTs Arena Genesis, por lo que recuerden que nada de esto es una recomendacion de inversion, pero si les interesa debajo tienen todos los links para que puedan ir a chequearlos, hacer su investigacion correspondiente y luego decidir si quieren comprarse uno o no. Ahora bien gente, que es lo que opinan ustedes de wizardia? ¿Ya tienen sus NFTs? ¿Creen que este play to earn tendra futuro o tendra el mismo destino que la mayoria de los otros juegos NFT? Yo personalmente estoy esperando a que salga el videojuego de wizardia, ya que la verdad se ve mas que interesante, tanto el lado del lore o su historia, como tambien las caracteristicas que definen a cada uno de los personajes y los futuros distintos modos de juego que estan por venir. Modos de juego que prometen atraer tanto a jugadores comunes y corrientes que no saben nada, ni les interesa saber nada sobre la blockchain y las criptomonedas, como por supuesto a los amantes de los juegos NFTs que buscan una inversion dentro de un videojuego para hacerla mas interactiva y poder ganar dinero con sus inversiones. Cualquiera de los dos tipos de personas que ingresen a este juego por supuesto que va a ser algo positivo para el proyecto de wizardia, por lo que creo que es un juego que llamara mucho la atencion y que pienso que podria llegar a estar bastante bien si es que siguen cumpliendo con todo lo que prometen. Pero lo que mas me interesa es conocer la opinion de ustedes, asi que gente no se olviden de dejármela debajo en la caja de comentarios. Y bueno amigos asi es como damos por finalizado el video de hoy, espero que les haya gustado, si fue asi no se olviden de dejar un simple me gusta y suscribirse al canal para mas contenido similar, ya que en este canal tratamos todo lo que tiene que ver con la blockchain, las criptomonedas y los NFTs, por lo que creo que te puede interesar. Muchisimas gracias a todos por haberme escuchado estos minutos, me despido mandandoles un saludo muy pero muy grande y espero verlos muy pronto en un proximo video, adios, ah y recuerden, el futuro es cripto. ¡Gracias!